Pues bueno señores, bienvenidos sean a un nuevo video, bueno a un nuevo episodio de Horizon Forbidden West El día de hoy, no sé qué tan cerca estamos del final de esta historia, pero estamos cerca Saluden a la banda de YouTube y tú que estás viendo este video ahí en YouTube, vente a los directos ¿Qué necesidad tienes de estar esperando a que salga video en YouTube? No tienes ninguna necesidad hermano, jálate a los directos de Twitch Activa la campanita de las notificaciones y así cada vez que haya directo, mira hacemos directos todos los días en el mismo horario 7pm hora del centro de México, vente dale un follow y si estoy en directo mientras viniste, mira puedes aquí aprovechas para decir Eh Epsilon, ya llegué, qué hubo, ¿cómo estás? Y ya estamos, toda la familia Epsiliana reunida Mami soy famoso, nunca falta el que pone ese comentario me lleva Tenemos que hablar con So Qué viejos tiempos, qué viejos tiempos, aquellos tiempos en los que me acercaba despacio a la puerta de So Por si, digo, por si estaba entrenando con Bar, no interrumpirlos, no molestarlos Esos momentos, esos momentos Ya se acabaron Ya se acabaron, ¿saben qué amerita esto? ¿Saben qué amerita esto? A ver qué le voy a decir a So ¿Cómo le voy a explicar? ¿Cómo le voy a explicar lo que sucedió con Bar? ¿Cómo le voy a decir que yo estuve ahí y que vi cómo lo atravesaron mientras yo estaba tirada en el suelo? ¿So? Ah, Shireon, ¿y So? ¡Oh, y mira este lugar! Este lugar no estaba Es nuevo, creo que lo hizo So Y ahí está Por aquí, Eloy ¡No! Se viene un momento triste Veníamos aquí A cuidar del jardín Porque necesitaba aire fresco Otras veces solo Nos sentábamos A ver el amanecer Cuando volvimos de Géminis Me pareció adecuado Que mejor descansara aquí Ahora siempre podrá mirar hacia Cantoyano y Más al este A las tierras sagradas, Nora Le habría gustado Solía hablar de su hermana Bala Decía que le gustaba recoger sus flores favoritas y Atarlas a su lanza Su madre no le veía sentido Pero Bala era terca Sí, daba la impresión de serlo No fue fácil Pero encontré la flor Recogí sus semillas No, no me se va a poner a cantar Se va a poner a cantar, Chandoro Las raíces morirán Y luego se pone a cantar Nuevos tallos crecen Tan fuertes Me asustas ¿Cuál es la diferencia entre Rengoku y Barl? Un vacío De la muerte Surge la vida Tanto de la tierra Como de nosotros Estoy embarazada Eiloi Iba a contárselo cuando volviera de Géminis En vez de eso Algún día Vendré con nuestro niño Nos sentaremos entre las flores Y veremos el amanecer No pude decirle Lo agradecida que estaba Por salvarme la vida, sí, pero también Por creer en mí Siempre lo supo Adiós, Barl Prometo que cuidaré de tu familia Intentaré pasar de nuevo Cuando pueda Pero ahora Tengo que ir a la terminal de fabricación Para instalar el control en mi lanza Luego lo usaré sobre un alazol Y haré una entrada que regala No olvidará jamás Les dije que esto se iba a poner bien Les dije que esto iba a ponerse triste No me duele No me duele Me quema Me lastima Dice MarDelta No, 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 no Les dije que esto se iba a poner bien Estamos jugando en Playstation 5 Claro No puede explotar la PC con eso Si estuviera jugando en la PC Pues ahí sí Crear control Listo Ahora podemos controlar A los alazoles Control instalado Eso significa que puedo volar Es hora de buscar un alazol Creo que hay algunos nidos En la cima de la montaña ¿Eso quiere decir que puedo volar? ¡Guau! La mejor montura del mundo Siempre es la montura que puede volar Por eso siempre la ponen Oye, siempre la ponen al final Se dan cuenta que la montura que vuela Siempre te la dan al final Precisamente por eso A ver, ahí hay tres alazoles Despacito Ahí están los alazoles Tendré que acercarme sigilosamente Despacito, Eloy No queremos pérdidas, Eloy No queremos que te vayan a picotear Tu hermosa carita, Eloy Vete despacito Por aquí Controlamos a este alazol No me digas, no me digas Ya está No No Lo logré Estoy volando ¿Yo lo puedo manipular? ¿Yo lo puedo manipular? Sí Soy el guajolote Macías ¡Woohoo! Mira esto ¡Guau! Increíble Mano, flecha Veo la aldea entera desde aquí Debería ir a echar un vistazo Después de ocuparme de regala ¿Vilda? Estoy en el aire Deberás conseguir una célula de energía De los antiguos titanes Horus Pero primero debes transmitir un pulso Para activarlos Te envié el software necesario Para implementarlo Debes controlar una de esas máquinas A las que llamas Cuelli Largos Hay uno en mitad del desierto Que sería perfecto Voy Se ve hermoso Se ve hermoso esto Me hubieran dado esto Desde el principio, banda Me hubieran dado esto Desde el principio Para poder volar Desde el principio Un articuno ¡No! Articuno No Soy el guajolote Macías Soy el guajolote Macías Debo llegar a lo alto De su cabeza Y escupitajo Al que diga lo contrario Escupitajo Al que diga lo contrario Soy el guajolote Macías Nada más Y nada menos Ahora tengo que aterrizar Ya decía yo Que cómo iba a llegar A ese cuelli largo Pues con esto Mira, a descender ¡Wow! Aterrizar A ver A ver Espérate Espérate Así Y aterriza ¡No! Lo logré Solo falta controlarlo Con razón Ya decía yo ¿Cómo le voy a hacer Para subirme a la cabeza De ese cuelli largo? Pues nada más Y nada menos Que con un anasol Bien, Tilda Controle al cuelli largo Las células Las células de energía Ya estarán listas Solo tienes que recoger La de un Horus El más cercano Estará al noroeste Soltarle entre las máquinas A regala Va a ser algo digno de ver Gracias por la ayuda Ya te lo dije Estoy de tu lado Horus no era el nombre De un dios egipcio Sí Lo era Lo era señor Ahora Este ¿Qué hacemos aquí? Va a lanzar Un pulso electromagnético Ahí está Ahora Tengo A mi A mi De este Y lo puedo cambiar Por la Vale Ya está Le hablo a mi guajol Voy a tener que acostumbrarme A ver A ver A ver Quiero ver eso Miren Está volando Hola ¿Qué hice? Buenas tardes Buenas tardes La célula de energía Está Justo en la espalda Del titán Ninguno de ustedes Había montado Un alasol Babosos La célula es mía Vayamos a la arboleda Recogemos La célula Debería haber reactivado Todas las células De energía De la región Debería poder recoger Más de los Orus Que sobrevole Podrían ser útiles Aún después De lidiar Con regala Ok Esta célula De energía La tenemos que llevar A la arboleda Conmemorativa Porque se la vamos A dejar caer Al ejército De regala Para que exploten Todos Volar Hasta el cielo Siempre en alto La verdad Se verá Muy bien Allá vamos Alumbra el camino El camino Millará Y seguir Es la del sol Y creer Mirad Les voy a dejar caer La célula Vean eso Atentos Regala está dentro Hecaro no tardará En morir Es el fin Capellana Atentos Tengo que tirarla Allá va Le metió un patín Adiós Idiotas Todas sus máquinas Murieron por el P.E.M Esa es Es Saloy Vuela sobre las alas De los diez La situación cambió Avancen Y ahora sí le echan ganas ¿Verdad, mendigos? Pero ya se habían dejado morir Hasta que no me vieron montar Un alasol No tuvieron esperanza Hasta aquí llegaste Hecaro Ponte de rodillas Y te daré la muerte Que no pudiste darme Por cobarde ¡Cayeron! Las máquinas Todas ellas ¡Cayeron! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Regalo! Mira esto Llegó su esperanza Llegó su heroína Buenas, Epsi ¿Qué tal es, Kaizu? ¿Cómo estás? Pongamos fin a esto Tú y yo Es fácil decirlo Arriba de esa máquina Solo era para llamar tu atención No la necesito para derrotarte Bien Acepto tu desafío Pero cuando acabe contigo Culminaré la matanza Eso ya lo veremos El duelo empezó No interfieran Eh, ya me tiraron ¿Te perdí? Venga, se viene, banda Se viene Se viene Ya llegó El momento más chido Más perro y loco chon Tengo una historia En la televisión Uy, me pegates Uy, me pegates Toma la Regala Regala Tómala ¿Sabes de dónde saqué Esos combos? Me los enseñó Una viejita Órale Órale Bendiga Mira este Mira este combo Mira este combo Uy, uy, uy Bendiga Lo podrás conmigo Las morras Están agarrando a palazos Muy bien Tienes que borrar Lo poco que queda De tu historia Quieres pelear a flechazos ¿No? Ya está Tengo un arco preciso ¿Sí te dije? Uy Ya llegó El momento más chido No es perro y loco chon Yo también puedo Regala Yo también puedo Regala Regala Venga Venga Eso Eso regala Regala Uy No Baja muchísima vida Su arco Ojalá Ojalá se lo robe Cuando Uy, uy, uy Ojalá se lo pueda robar Después de matarla Espero poderle robar Ese arco En serio La voy a quemar Ya Se lo está ganando Arco de guerra ¡Huye! ¡Escóndete! ¡Tu miedo me llevará hasta ti! Tómala Tómala ¿Qué decías? ¿Qué decías, mamacita? Arco de guerra Es una belleza ¡Ah, caray! ¿Y ese plasma ¿De dónde salió? Yo le estaba Disparando fuego Y salió plasma De repente No sé de dónde ¡Ah, pero ya me la reventé! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Uy, lanzafugas ¡Esto se acaba aquí! Sí Así es Soy la salvadora De Meridian, mamacita ¡Te dura como refuerzo! Órale ¡Ora! Eres tan débil Uy ¿Qué? ¿Te sudó? ¿Te sudó, verdad? A mí no me vas a mentir A mí no me vas a engañar Te sudó la cola Te sudó la... ¡Uy! ¿Toma? ¡Venga! ¡Toma! ¿Qué hubo? ¿Qué dijiste, mija? Voy a poder contra Eloy, ¿no? Apuesto que pensaste que podías Estoy seguro de que pensaste que podías Órale El casquito No le hago nada, pero... La luchita se le hace Mírala Ahí viene 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 Ah, yo también me di ¡Qué idiota! Uf Su lanza... Está imbuida de... De energía Así no voy a poder hacerle mucho No, no puedo atacarla Si su lanza está imbuida de energía No la voy a poder atacar Uf Ve, ve, ve Precisamente por eso ¿Cuándo? Venga Yo tengo más resistencia al fuego que ella No, Eloy El arco Venga Ay, qué alivio Uy Hay hielo ahí Hay hielo ahí ¡Levantate, Eloy! Dale Y no sé por qué tenía la... La resortera puesta ¡Venga! ¡Ataca! ¡Con fuerza! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Sí se pudo! Una vez más Me hincó ante adultores y cobardes ¡Adelante! ¡Remátame! Cierra la boca Traidora Sí Y dame tu arco que baja un montón de vida Tú fuiste quien voló sobre las alas de los diez Tú fuiste quien la desafió según nuestro rito Su destino depende de ti Yo la perdoné Y solo hice que todo empeorara Era la mejor de mis mariscales ¡Qué gran pérdida! Es peligrosa Lo sé Pero quizás sea justo lo que necesito ¡Cobardes! ¿Se puede saber que están tramando ahora? Sí, me quedé sin munición al final Estamos decidiendo tu suerte ¡Uy! Sí, brother Me quedé sin munición en el último disparo Justo al final Grande, Epsilon Muchas gracias, Nick Un abrazo, hermano Muchísimas gracias Bienvenida a la banda que va llegando Chamilion, buenas Bienvenido ¿Qué hago? Tu vida termina aquí Esto no es fácil Nos aguarda otra batalla A ver, si la perdono Nos puede ayudar contra los Zinit Pero también puede que nos traicione Porque recuerden que ella está del lado de Silence No, ¿sabes qué? Silence me cae mal Silence me cae mal Y como Silence me cae mal Y ella es amiga de Silence Está muerta Venga, tu vida termina aquí Me acordé que es amiga de Silence Y por eso me la reviento Con todo lo que has hecho No puedo dejarte vivir Al fin Pues reclómate Ya está Sangre por sangre Supongo que se acabó Jefe Debemos mostrarles algo En la sala del trono Qué vergüenza que te mate el manco, ¿no? Se entregó a nuestros guardias Fuera de la arboleda Afirma tener un mensaje urgente Para la forastera que derrotó a Regala ¿Y cuál es? Es solo para ella De alguien interesado Ok Silence Necesito estar a solas Despeje en la sala Silence Probablemente Nos vemos en la base Salvaste a la tribu Déjame ayudarte En tu misión No Ahora sin Regala Podrás construir Tu futuro soñado Céntrate en tu misión Pues al menos Déjame entregarte esto Dame, dame Este Regala Que tus flechas Sean siempre certeras ¡Oh, oh, 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 oh Cállate También me alegro de verte Silence Te felicito por tu victoria Salvaste a los Tenagd por un tiempo Lástima que para ello hayas condenado al planeta entero No No necesito a los Tenagd para acabar con los Sinit Ay, Eloy ¿No aprendiste nada del enemigo al que nos enfrentamos? Más que tú desde donde te escondiste, seguro Tengo un plan mejor que cualquiera que hayas ideado Cuéntame No, aquí no Hagámoslo a mi modo Cara a cara Y además con el arma que desarrollaste ¿Y por qué iba a aceptar? Soy la única opción que tienes de vencer a los Sinit Y conseguir la copia de Apolo de su nave Te veo en mi base En las montañas Al oeste de Canto Llano Es hora de que te rindas a lo inevitable, Silence Y de que sigas a quien realmente sabe lo que hace No te tardes Uy Y tiro su foco y lo tiro a la... Eso, rómpelo Apestoso Tilda, ¿estás ahí? Tu mamá en bikini, Silence Tu mamá en bikini Ve a mi base Impresionante Iré lo más rápido posible Ponte derecho, cabrón Ahora que puedo volar Voy a ver qué más puedo hacer antes de regresar Tu jefa en tanga, Silence Tu jefa en tanga A ver, vámonos A la Sol Puerto Exactamente Es un a la Sol... Oye, es buen nombre Yo creo que así lo vamos a nombrar El a la Sol Puerto Tienes razón Deberías buscar algunas células de energía más por si acaso Eh, don Sabelo, todo está aquí Es cierto Ya sabes, tu amigo el del foco que nunca sonríe No sabía qué hacer con él Le dije que esperara en tu cuarto Sí Gracias El Silence The Sound of Silence Vaya, Silence Parece que encontraste una puerta que puedes abrir sin mi ayuda En realidad me alegra que esté ahí Evitó que tenga que mezclarme con tus compañías Pero basta de charlas Creo que me debes una explicación Tus planes para la base, Zinnit Claro Sí, te debo Un lanzazo en el cuello por engañarme de nuevo En el laboratorio de Hades Dudo que me hayas traído aquí para ajustar cuentas No Ahora mismo necesito tu ayuda Te daré una oportunidad y es la última El arco de regala Ay, cierto Pero si vuelves a traicionarme Es verdad Te mataré sin importar las circunstancias ¿Entiendes? Muy bien Aunque ambos tendremos un breve porvenir Si no logras que entremos en esa base Eloy, tú te invitan hasta aquí Bien, eh Para acá Gracias Justo a tiempo A decir verdad No puedo hacer que entremos en la base Pero Ella sí Ah, la bestia Esa no te la sabías, Silence Hijo de tu silenciosa madre Tus compañías son aún peores de lo que pensaba No te gustan las sorpresas, ¿verdad? Ah, mira Ese ha de ser tu pequeño invento ¿Funciona el arma? ¿Sin autodestruirse? Claro que sí Corregí las imperfecciones y mejoré mucho el diseño Y su potencia ¿Estamos seguros? ¿Quieres una demostración? Ya basta Ustedes dos Somos un equipo Al menos por ahora Hablen con Erend Díganle que les den unas habitaciones Iré a verlos en cuanto pueda ¿Y por qué Ilithia no nos da unas armaduras de esas? ¿No sería más fácil que nos diera unas armaduras de las que ella trae? Digo Ah, no Tú primero Se las da de muy avanzada Pero me dices que solo tienes esa armadura Y ya ¿No tienes una cambia de ropa o algo? Debería traer más ¿No? Si yo fuera ella Reuniré a todos en la sala de control Para que Tilda nos diga lo que sabe De la base Sinit Si yo fuera ella Llevaría armaduras de repuesto Por supuesto que sí Restablecer recursos Para hacer Flechas Para hacer de todo un poco Flechas Bombitas criogénicas Ahí tienes Y creo que de lo demás Estamos bien El arco de regala Venga Allá vamos Arco de regala Es un arco morado Y es un arco preciso Me duele Me duele que el arco haya sido tan feíto Esperaba yo algo mejor Después de los flechazos que me metió regala La verdad Entrenar guiño guiño Ellos van a entrenar Ok Creo que es hora de reunir a todos Para que Tilda nos informe Pero ¿Hay algo que deba hacer antes de eso? Ellos van a ir a entrenar Quién sabe Igual y lo vio Y dijo Uf En mi planeta no había hombres de chocolate Pero siempre oí hablar de ellos Escuchenme Necesito que vayan a la sala de control de inmediato Escuchenme Sabemos lo que está en juego Beta Gaia La vida en la tierra Puede que parezca que los Zinid son invencibles Pero no lo son Tenemos lo necesario para irrumpir en su base Y derrotarlos Y uno de ellos está a nuestro lado Tilda Enséñanos la base A ver Está construida sobre las ruinas de una antigua instalación militar En una isla que hay al suroeste Creo que sé cómo entrar A esta posición Sin que nos vean ¿Cómo exactamente? Los sabrás a su tiempo Una vez dentro el objetivo será esta estructura La torre O sea cállate el hocico Gaia y Beta se encuentran en lo alto Pero en el camino Enfrentaremos una resistencia abrumadora En especial de Gerard Eric Y los demás Y también En cuanto elimine sus escudos deberíamos poder ocuparnos de ellos Será más sencillo desplegar el dispositivo si alguien más lo lleva Necesitaré buenas espaldas ¿Llevar cosas? Puedo hacer eso Aún si tu dispositivo funciona Habrá drones espectro Muchos de ellos Ojalá tuviéramos un ejército para combatirlos Yo me ocupo de eso Lo sabrás a su tiempo Muy bien Nos reuniremos de nuevo antes de entrar ¿En dónde será mejor vernos? En la costa enfrente de la isla Y ahí te enseñaré el camino Ok Avisaré al llegar al punto de encuentro Y se reúnen conmigo Mientras tanto Hagan todo lo que sea necesario ¿Entendido? Uy Ahora quién manda Silence Ahora quién manda Te la pasaste todo el Zero Dawn Diciéndome lo que tenía que hacer Podemos Hablar Y a dónde tenía que ir Pero ahora Ailo y Manda ¿Te dan cuenta? Tilda me ayudó a contactar a Beta Me dijo algo importante Dentro de la base Hay una instalación Llamada Regulador Aquí Una vez dentro Necesito que se separen del grupo Y vayan a destruirlo Tendrán que llevar explosivos Así detendremos a los drones Todo depende De eso ¿Me siguen? Luego quiero que se infiltren En la red de los Zinit ¿Cómo? Repasen los datos Que dejó Beta Ella sabía cómo hacerlo Estoy segura Muy bien Pero ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Buscar información Sobre los Zinit Algo que Tilda No nos dijera Silence tiene razón en una cosa No podemos confiar ciegamente en ella Haré lo que pueda ¿Qué no se supone Que a ella le iban a dar un poco nuevo? ¿Está bien? Con mi vida Ya los cacharon ¿Te imaginas que se hubiera quedado con ellos dos Para decirles Méndigos Ya sé lo que hacen Cuando nadie los está viendo El otro día pasé Por la puerta de su cuarto Y ahí los escuché Ya los Por favor Por favor La diosa los va a castigar Si siguen ¿Me imaginas? Ok Ya no falta nada para ir por Beta y Gaya Quizá debería haber primeros y todos están bien Ya oí sus entrenamientos Me pierdo cuatro directos Y me dicen que el noviecito de So Murió ¿Cómo? ¿Qué te digo hermano? ¿Qué te digo? Ahí mira Ahí hay uno ¿Qué te digo hermano? Así es esto del cemento Te pierdes un solo directo de Epsilon Gamers Y se murió tu personaje favorito del juego Nos acabamos de encontrar una célula de energía Se los dije que todavía teníamos la esperanza Ah Su máquina Wow ¿Esa es la base de los Zenith? Qué modernoski Qué modernoski Nosalioski Los Zenithioski A ver Tenemos que llegar aquí En la costa ¿No? Aquí en la costa Abajito En la sombra Punto de encuentro Y me bajo Y me parto la cara Debería encargarme de todo Antes de llamar al resto Y atacar la base Zenith Vea Llamar a tus compañeros A ver Mi pájaro se quedó con la célula ¿Cierto? No No ¿Qué pasó con la célula? Ah Acá está Ok Vale Esta célula No Ok A ver Aquí Aquí está Vale La célula Ahí está Esperemos que no se vaya a buguear Veo que se está yendo hacia el mar Digo Es mala señal Esperemos que no se buguee Si avanzas más allá de este punto Accederás a singularidad Y el mundo abierto dejará de estar disponible Durante la misión Ya es el final Este es el final señores Así como lo oyen Así como lo ven Hoy Se termina Horizon Forbidden West Todo mal Todo mal Todo mal Vamos allá Confirmar Tengo mis armas y todo lo que necesito Llamar a tus compañeros Sin vuelta atrás Vamos Ok gente Estoy en el punto de encuentro Es hora de rescatar a Beta y Gaia Entendido Estamos en camino Ahí viene Ahí viene la banda Me los perdí porque tengo que ir a la school ¿Ya te regresaste a clases presenciales Vulcano? No me digas hermano ¿Ya? ¿Valió? ¿Qué se sintió volver después de tanto tiempo? A clases presenciales ¿Dónde están los demás? No muy lejos Él sabe lo todo No soportaba viajar con la manada Ay mírala Hasta vuela ¿Estamos todos? Pues empecemos ¿Qué onda Omega? ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? Una antigua ruta de escape Que sale de las ruinas de la isla Cuando me di cuenta de que llegaba a tierra firme Yo pensé que podría ser útil entrar y salir sin ser vista Así que se lo oculté a los demás ¿Vamos? Tiene una puerta secreta Tiene una puerta secreta Y la célula de energía que yo agarré Bien, gracias Ojalá hubiera una forma más agradable de poder entrar en la base Cierto Me huele apesta a final Esto es el final, chat Ya, ya Resígnense Hoy se acaba Hoy se acaba Horizon La torre de lanzamiento En la explanada hay poca cobertura Así que solo se puede pasar por aquí Habrá espectros vigilando Y pueden desplegar muchos más desde esos hangares Muy bien Alba y Kotalo En acción ¿A dónde van? A un lugar importante Erend, tú conmigo Ustedes A una posición elevada Cúbrannos Una estrategia sólida, supongo ¿Qué hará ella? Hay un nodo de sensores cerca Si lo hackeo, podré interferir en la red Y evitar que sean detectados Pero no por mucho Pues actuemos sin demora Una cosa más Abre el canal con Beta Solo sonido Eloy Llegamos Vamos a buscarte Sabes qué hacer, ¿verdad? Siempre que cumplan su parte Lo haremos Hasta pronto Ten cuidado Vamos Hay onda entre esos dos, ¿tú crees? Dirígete a la torre de lanzamiento Lo antes posible Intentaré disimular la intrusión Hay cadáveres de máquinas aquí Yo no los maté Quien sabe que los mató Me da mala espina Cadáveres Un camino de cadáveres Cuidado, hijo Ya hay espectros Espectros Mira, apenas llegamos Y ya hay espectros Apenas llegamos Y ya hay espectros ¿Saben lo que eso significa, verdad? Significa peligro Méndigo Y desgraciado peligro ¿Qué hacemos ahí? Nada más y nada menos Que darle un flechazo a ese No, dale Dale al de atrás, Eloy Eso A ese de ahí Ahora Disparale a este ¿Qué estás haciendo? Pero, Dios mío ¿Qué estás haciendo, Eloy? Que se está descongelando Y tú no le has dado Ni un flechazo Venga Otro más Otro más Uy Uy, 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 uy Mátalo, mátalo Mátalo ¡Mátalo, Eres! Que ese desgraciado No Se recuperó Se recuperó No, no hiciste lo que te dije, Eren No hiciste ¿Y el otro men? ¿Y el otro men? ¡Ay, está detrás de mí! ¡No! Ese está a punto de pelarte Y cuando se pele Le voy a quitar sus armitas Bellas y hermosas Y las voy a utilizar en su contra Mira Así aprendió Así aprendió, Eren Ahora Entretén al otro, porfis Pero no te mueras ¡Eren! Eren, Eren Eren, pero por Dios ¡Sasaje yo, Eren! Necesito esa mendiga arma Y no se desprende Espérame, Eren Espérame Tengo algo mejor que el ácido, Pablo Tengo algo mejor que... Mira esto Mira esto ¿Tú quieres ácido? ¡No! ¿Chef? Pues si me ayudaras, Eren Todo estaría bien chido ¡Por Dios! ¡Allá hay otro fulano! ¡Pégale al otro, mijo! Hace que te fluya la sangre, ¿no? ¡Uy! 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 Allá vamos ¿Quieres enfrentarte a la guardia? ¡No! Es que el desgraciado me alcanza Y Eren no hace nada Al ritmo de son unos inútiles ¡Mi equipo es un inútil! Me parece que sí ¡Flasma! ¡Dale con plasma! Mi equipo es un baboso No hace nada Eren nomás se queda amilando Y no me ayuda No, tengo un mal presentimiento sobre esto Tengo un muy mal presentimiento sobre esto Ese Eren nomás mira Pero no hace Creo que hay una cueva arriba Que nos permitiría cruzar el risco Subamos ahí Bien por Eren que sobrevivió Pero pues que mala onda que no me ayuda, ¿no? Me alegra mucho que Eren haya sobrevivido Pero a ver Que me echó una mano Porque Por Dios Está viendo que estoy peleando Está viendo que me están haciendo focus Y no es ni para dispararle una Escúpele por lo menos Ya de perdido No, échale un gargazo o algo La cosa es brindar apoyo La situación aquí es brindar apoyo No más No más Esta cosa tenía arma No me digas Oh, mira Aquí había un arma tirada Bueno Ya sabemos con la otra Ya sé para cuando me lo pasen En dificultad extra A superar Chirre que te recontra difícil Bloques de metal Eloy Alba y yo nos acercamos al regulador Informenme Ojalá tuviera un peleador Deberíamos buscar otro camino para cruzar No más estás jorobando Este lugar también Tranquilo Yo te protegeré Ok, es por aquí No más estás jorobando a uno Caray No estarías vivo Si no fuera por mí Mijo Hay muchas máquinas muertas aquí Matamos a muchas cuando llegamos Quizás sus restos podrían serte de alguna utilidad Más Otro espectro Escabullete o lucha Tú eliges Escabullete o lucha ¿Qué hacemos? Luchar o escabullirnos Hay uno nada más El ácido le hará mucho daño a la máquina Por lo que estoy viendo Solo hay uno Y a ese uno Me lo puedo reventar Mira Oye Aquí dejo Tu juego es Están atacando a ellos Cúbranla ¡Fuego! Venga Ayúdenme Ayúdenme desgraciados Ayúdenme Equipo Equipo Si se puede equipo Órale Órale Méndica Máquina del demonio Máquina del demonio Uy Cuidado Las torretitas Echo En las torretas Si le dan en las... ¿Qué? ¿Y mis flechas? Ok, acá están Si le dan en las... En sus torretas Mejor Muerto 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 Por tu ayuda Son de buena puntería Mejor que cualquier Oseram Ya está Otra máquina muerta Ahora solo necesito recuperar Espero que me devuelvan Los recursos que gasto Porque Si no me devuelven Los recursos que estoy gastando Tal vez no es tan buena idea Pelear con ellos Mira, salud Hay por montones De momento salud No me importa Pero Las... Eh... Botellas estas de ácido Para seguir haciendo Más flechas de ácido Porque estoy seguro Que van a seguir saliendo Los Espectros Pues ya las veremos Ahora ¿A dónde se supone Que tengo que ir? Creo que para acá, ¿no? Creo que esto se trata De subir por este lado ¿Qué es esa cosa grandota? Creo que es el cadáver De un tormenta ¿Cansado? Sí Lo bueno que es sincero Deja las hierbas ¡Qué plantas Más raras! Logramos pasar Dejaré esto aquí entonces Esto ayudará Deja las hierbas Dice este menso Pues si estoy... Ay, ay, ay Ñ, 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 Ñ Esa cosa casi me ve No, Eren Ya le está disparando Me dio el caramba No se supo usar descargas Podemos con este, Eloy Sigue adelante Ok Ok Dicen Los restos de tormenta Nos ayudarán a cruzar Dicen que ellos Se lo orientan Odio a los tormentas Pero muertos Recuerdan los buenos tiempos En los que nuestra única Preocupación era Si destruirían Meridian Ya saben En lugar de todo el mundo Ay, sí Qué bien Qué cambio tan drástico, ¿no? Más espectros Atacaré cuando lo hagan A ver, espérenme Que ese de ahí Está muerto Está frenando Vamos por ella Eloy ¿Puedes dispararle ácido? Me la reviento Me la sueno Claro que sí Échatela, Eren Échatela, Eren Torretita Es que no quiero gastar Munición de veneno La verdad Acaba de explotar Acaba de explotar esa cosa Acabé Muévete, Eloy Por Dios Levántate, mija Que te matan Eloy No sé qué está haciendo Eloy Pero está tonta Quedó tonta No sé qué le pasó Pero quedó tonta Después del ataque No sé quién me atacó No sé qué me hicieron Pero Quedó un poquito retrasado Torreta, hijo No se la alcanzó a quitar Me voy de aquí Se están amontonando Todas las méndigas mágicas Ok Fabricamos flechas Mira Batallaría menos Si simplemente lo hiciera en sigilo Pero la neta A mí el sigilo no me sale Bando Lo cierto es que a mí El sigilo no me sale Así que Aunque Batallo Pero lo tengo que hacer Así Se me da mejor El combate ¿Qué? ¿Para mí qué? ¿Flechas? Ah, pues gracias ¡Uy! ¡Uy! Eloy, suéltate de ahí Por Dios A Eren lo van a matar A Eren lo van a matar ¡No! Como me ponga a ayudar A este inútil Me van a matar ¡Ese equipo ayuda! ¡No, Eren! ¡Te mueren! ¡Lo siento mucho! ¡Te mueres por tonto! ¡No! Lo único que sabes hacer, hermano Morirte Nada más Me encantaría ayudarte Pero no ¡Ay, mira! Ya se levantó Se me acabó la munición Otra vez Con esto estoy entrenando Para el Den Ring Peleando contra estas cosas Voy entrenando un poquito Para jugar el Den Ring ¡Uy! Las esquivadas ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Eso podrá usar él! ¡Te mueres! ¡No! ¿Por qué? Pero le falta un disparo Por Dios Ya, ahí está ¡Uh! Un disparo nada más Ahora, Eren Ahora sí te ayudo ¡No! ¡Más rápida de derribar! ¡Sí! ¡Chet! Me quedé atrapado Entre sus patas ¡Uh! ¡Adiós! ¡Ah, yo quería eso! ¡Ah, yo quería eso! ¡Ese dice! ¡Ah, yo quería ese! ¡Dice! ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Amperni, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Seren No se deja carrear Pero dice ¡Ah, yo quería ese! O sea ¡Qué descaro! ¡Qué desfachatez! Pero qué tremendos Coyoles debes de tener Para decirme Después de la paliza Que te estaban metiendo Que tengas el... Aquí Por esta roca No, no, no Pero es que Ese Eren Le cuelgan, ¿eh? A ese Eren Los trae arrastrando Por el piso Ese Eren Los trae arrastrando Por el piso Ya te digo ¿Hay botín? Ah, un poco Consejo pro No te mueras Ah, gracias, gracias Me servirá Ese consejo, hermano Me servirá Ese consejo Estoy seguro A ver, nos llevamos Toda la mercancía Digo, ya que estamos ahí Me costó Me costó Vencer a estos enemigos Digo, como para no agarrar La mercancía Que hay en los alrededores Sobre todo la salud Que como se habrán dado cuenta Estamos consumiendo, ¿no? Estamos consumiendo bastante Deberíamos continuar Además necesito palitos Para las flechas Vamos a tener que escalar Por esta esquina Intentaré no quejarme Estamos fabricando Flechas por toneladas Adelante Eloy Eloy, si sabes que Tenías que colgarte, ¿no? ¿Estás bien? Ok, vale Rompí el sistema Creo que acabo de derrotar Al sistema No sé Creo que así no era Pero me valió Me valió ¿Qué, listo? Oh, ya me vio Oh, ya me vio Ah, ya me vio Espérame Tengo aquí una torreta Tengo aquí una torreta ¿Cuántos espectros vienen? ¡Quítate, vamos! ¡Te digo! ¡Pero es que te digo! ¿Qué te digo? Pero es que es tonto Es que es tonto No hay más ¡No! Ya está Ya está ahí Y le dio el golpe de gracia Y ya se cree seguramente Vamos Por este bloque Le dio el golpe de gracia nada más Y seguramente ya se cree Nomás por eso No, 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 no Con estos equipos Con estos equipos Hola, Epsilon ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido al directo Y por eso Aloy lucha sola Sí, ahora creo que comprendemos ¿Por qué? ¿Por qué? Aloy Los demás Lo tienen todo bajo control Prefiere mil veces Hacer esto sola Que ir con Con equipo La verdad Mil veces Por lo menos Nos encontramos ahí Una torreta Que sí nos Sí nos sirvió Y bastante Uy, uy No, no Sube, sube Subele, Aloy Mira, sí se pudo Parece un jugador de Pokémon Algo y yo estamos en posición Háganlo Vuelen el regulador Un momento Prepararé las cargas ¿Qué es esto? Ya puedes ir ¿Esto es un cadáver? No sé de qué máquina ¿Qué máquina es esta? ¿Alguien me puede decir? Que no le hallo forma No le hallo forma A esta máquina, banda No sé cuál es Creo que es un Dientes cerrados ¿Será un Dientes cerrados? Alba y Kota Lo cumplieron Ahora le toca a Beta Ah, Aloy Creo que estamos En problemas No sé cómo piensas Detener a esos espectros Pero hazlo ya No voy a hacer nada Lo hará Beta Solo necesita Algo de tiempo Un tiempo Que no tenemos Vamos, Beta Vamos, vamos Vamos Oh, oh Supas ¿Qué es eso? ¿Y ahora? ¿Qué fue esto? Nuestro ejército No manches Traen espinosos y Creo que captaste su atención Y un atronador en la parte de atrás Un atronador en la Muy astuta Beta introdujo a Efesto En la matriz impresora de la base Que es más rápida y potente Que cualquier caldero Y ahora puede producir máquinas Hasta hartarse No Está imprimiendo con Efesto Atronadores Y espinosos Para Y ve Y los hacen cagada Y los hacen cagada No Ya se armó la gorda Dice Parkarius Sí, sí, sí Ya se ha lo ¿Están listos para el siguiente acto? Vamos a la torre Antes de que esto se convierta En zona de guerra No, no, no Con esos espinosos ya Con esos espinosos de nuestro lado Y los atronadores ya Toma di obra Por astuta que sea Significa que Efesto escapó de la contención No tengo duda de que volverá a la red del caldero Lo atrapamos una vez Lo haremos de nuevo Y si intentamos replicar su funcionalidad Mediante la base de datos de Apolo Puede ser La chile no entiendo ¿Para qué le se te ha hecho mentiras? No sé de qué está hablando No, no, no No me acuerdo qué hace Apolo ¿Cuál es la función de Apolo? Solo me arrepentiré de una cosa ¿De qué? De haber tenido que escalar tanto ¿Por qué me tuve que traer? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que haberme traído a Eren conmigo? ¿Por qué? Esa gran roca puede servir No se cuente para pasar Entendido Ok Al parecer no hay máquinas aquí abajo No todos los espectros Luchan contra nuestras máquinas No Eso habría sido demasiado fácil Olvídenlo Era demasiado bueno para ser verdad A ver Me la reviento Me voy en sigilo ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Reviento o sigilo? ¿Reviento o sigilo? ¿Me voy a llevar La mercancía? Uy, son dos Pensé que era uno Pensé que era uno Y resulta que son dos Explosión adecuada para esta máquina En este caso Explosivo 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 Tiene varias cosas explosivas esta cosa Pero las tiene bien mendigamente escondidas El calvo están luchando contra otro espectro El calvo Creo que se las arreglarán Soy el calvo Pobrecito Silence Nadie lo quiere Pero pues es que también Se pasó de lanza Digo, nos traicionó ¿Quién lo va a querer así? Díganme ¿Ustedes lo querrían si nos traicionó? Y dos veces No me ves Lo logramos sin tener que luchar No puedo creer que me salió el sigilo, banda No lo puedo creer que me salió el sigilo Y ahora por la izquierda Me salió el sigilo, Chad No puede ser Esto es un milagro Esto es un milagro Va a llover en Monterrey Va a caer una tormenta en Monterrey Puedes llegar a la torre de lanzamiento Para bajar de precio la gasolina La guerra en Ucrania terminará No te prisa, Eloy El mundo es un lugar hermoso Otro Ay, no, ya me vio Espera, 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 Eloy No te ha visto Oficialmente no te ha visto A pesar de que saltaste enfrente de él Y le apuntaste con un arco Técnicamente no te ha visto Así que escóndete Detrás de este cadáver Venga, Eloy No, viene para acá No, no, no vengas No vengas, vete Vete, tengo piedras A ver, una piedra Una piedra No tengo piedras Me lleva la cachetada A ver, a ver, a cambiar